Los beneficios de las principales empresas industriales chinas cayeron 36,7% en el primer trimestre de 2020, pero mostraron signos de mejora en marzo en medio de los esfuerzos por coordinar el control de la neumonía COVID-19 y el crecimiento económico, según datos publicados el lunes por la Administración Nacional de Estadísticas. Las ganancias de las empresas industriales con ingresos anuales de más de 20 millones de yuanes totalizaron 781.450 millones de yuanes en el primer trimestre, lo que expresa una caída interanual del 36,7%, según indicó la Administración Nacional de Estadísticas en un comunicado. Este descenso se redujo si se compara con la disminución del 38,3% ocurrida en los primeros dos meses de este año. En el desglose se observa que las industrias manufactureras y mineras sufrieron una disminución de las ganancias del 38,9% y el 27,5% respectivamente, mientras que las empresas de producción y suministro de electricidad, energía térmica, gas y agua reportaron una caída anual del 28,6%. A su vez, las empresas industriales del sector manufacturero de alta tecnología lograron un repunte de ganancias con un crecimiento del 0,5% en marzo, después de la caída del 37,1% en los primeros dos meses de 2020. Las ganancias industriales se activaron en marzo como resultado de la intensificación de la reanudación del trabajo y de la producción en todo el país, lo que impulsó las ventas de productos industriales. CGTN en español. ¡Gracias por ver el video!